La carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones está trabajando en conjunto con la Facultad de Ingeniería en proyectos que favorecen el ingreso, la permanencia y el egreso. En esto, bueno, estamos desarrollando muchas actividades en esas tres fases. La fase más difícil de trabajar es la de la permanencia. ¿Qué es la permanencia? Nosotros en Facultad de Ingeniería, durante los dos primeros años, tenemos asignaturas que son bastante duras de llevar adelante. Son del estilo de cálculos y física muy profundas. Son una formación muy sólida para las carreras de Ingeniería, son muy necesarias. Pero también observamos que los alumnos tienen por ahí dificultades en conservar la permanencia en la carrera durante esos dos años. Por lo tanto, la estrategia tenía que ver con continuar con el trabajo que se hace dentro de las materias de Introducción a la Ingeniería en Telecomunicaciones, que se da en primer año, y para los alumnos de segundo año, plantear este tipo de cursos de capacitación, donde se muestran las tres orientaciones que se imparten en la carrera, donde son cursos prácticos, cursos que no tienen peso teórico o que complejiza el estudio de los estudiantes, sino que más bien tiene que ver con realmente mostrarle a los alumnos de la carrera lo que se hace dentro de la carrera, mostrarle el perfil de los egresados, motivarlos a que continúen estudiando, que pasen rápidamente esta etapa de los tres primeros años de formación básica para Ingeniería y que alcancen a transitar el cuarto y quinto año del ciclo profesional. Entonces, estos cursos son prácticos, son dictados por estudiantes, colaboradores, becarios, ayudantes de segunda de la carrera, gente que está trabajando en conjunto con nosotros dentro de los proyectos de ingreso, permanencia y egreso. Entonces, bueno, tiene un carácter práctico para que los alumnos permanezcan dentro de la carrera. ¡Gracias!